Boletos a 50 quetzales para apoyar a la selección en el partido más importante de la fase previa del premundial. Mis amigos, se acaba de activar o se acaba de habilitar la General Norte para todos los que quieran llegar al estadio. Y es que en la página web de Todo Ticket acaban de anunciar que las entradas están a tan solo 50 quetzales para que vos vayas a apoyar a la Selly. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué el partido es tan importante? Te lo cuento todo acá rapidísimo para que vos vayas a comprar tus entradas. Y llegues hoy al estadio. Como siempre, invitarte a que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Mis amigos, la Selección Nacional de Guatemala hoy tendrá un gran partido al enfrentarse a nada más y nada menos que a Curazao. Guatemala llega con 9 puntos de 9 disponibles y más 13 anotaciones. Curazao llega en su segundo lugar del grupo con tan solo 7 puntos y también más 2 goles. De ganar o empatar, Guatemala avanza directamente al premundial que se llevará a cabo en México. Pero si Curazao gana, nos eliminaría y avanzarían ellos. Entonces, este partido es el más importante para nosotros en lo que va de calendario y pues con este cerramos la participación. Sin embargo, mis amigos, pues lo que se quiere es que lleguen más personas al estadio. El pasado domingo llegaron mil personas. Este jueves llegaron un poquito más de personas y se espera que hoy el día sábado sea una fiesta. Por ende, pues nos sorprendió a todos, a propios extraños, que el día de ayer en la General Norte, pues se habilitara porque no se había habilitado. Solamente estaba Preferencia, Tribuna y también Palco. Puede ser que haya sido un error de todo ticket. Lo que sí es de que se habilitaron entradas y varios aficionados han aprovechado porque están a 50 quetzales. Bueno, a 50 quetzales aparentemente porque tienen un cargo de 15 quetzales por servicios. Entonces, en total te salía de entrada a 65 quetzales para que vos puedas ir a ver a la selección, puedas ir a gritar los goles de la selección, puedas ir a celebrar con la Selección Nacional de Guatemala. Se había hablado mucho que había muchas personas que estaban molestas porque los precios estaban muy caros y esto y el otro. Entonces, creo que pues este precio está bastante bien. También, pues si no quieres estar en la General, quieres estar en la Preferencia, pues la Preferencia está a 95 quetzales. También para que vos puedas ir a ver a la selección y puedas ir a apoyarle el día de hoy. Como les digo, hoy es prácticamente la gran final para nosotros de este torneo previo. Si Guatemala gana, que espero que así sea y confío que así va a ser, pues nos vamos a disfrutar una gran fiesta. Hoy, mis amigos, a las 7 de la noche en el Estadio Doroteo Guamucho Flores se llevará a cabo el partido. Y quiero mencionar algo también, mis amigos. Al momento de comprar usted su entrada, al momento de vos comprar tu entrada, tenés chance de ver el primer partido a las 4 de la tarde y el segundo a las 7 de la noche. Obviamente, el de las 4 de la tarde ahorita ya no se está jugando nada porque todos los demás equipos están eliminados. Y solamente, pues nos importa el de la selección, que es el que realmente va a estar ahí fuerte. Pero si usted quiere llevar a su familia, si usted quiere llevar a su hijo por primera vez al estadio, creo que esta es una buena forma para que lo logre llevar, para que le muestre un poco acerca de esta cultura del fútbol de Guatemala. Como siempre, mis amigos, pues invitarlos que dejen un fuerte like, que se suscriban y que nos acompañen todos los días con lo mejor de la información. Aquí, mis amigos, pues les traemos esa buena noticia, que han estado más económicos los boletos. Los leo en los comentarios y vos vas a ir al estadio. Nos vemos allá. Dios te bendiga. Chao.